A pesar que para muchos Sao Pablo es solo una ciudad de paso y de negocios, esta ciudad está llena de cosas por ver. No por nada, es la ciudad más grande de Latinoamérica. Aquí te cuento todo lo que debes de saber de Sao Pablo en una guía de tres días por esta ciudad. Buen día viajeros, estamos en el aeropuerto internacional en Sao Pablo, el aeropuerto de Guayurus. Es uno de los tres aeropuertos que encontrarán aquí en Sao Pablo, en esta ciudad de 22 millones de habitantes, así de grande. Nosotros estamos ahorita en el terminal 2, como verán ya no hay mucha gente. Aquí también podrán encontrar una casa de cambios, yo aproveché para cambiar algunos dólares. Sé que no es lo más conveniente, pero queremos probar también el transporte público mucho más rápido, así que por eso lo estamos haciendo. Desde aquí hacia el centro de la ciudad estamos a una hora aproximadamente, por lo que un taxi que normalmente recomiendan usar como Uber, te cobra 100 reales aproximadamente. Pero también hay otras alternativas como usar transporte público, buses o trenes, así que vamos a averiguar si nos conviene y aquí les cuento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el shuttle, que lo encuentras en la salida de todos los terminales. Es completamente gratuito y con eso llegaremos a la estación del tren en el aeropuerto, que por ahora está en la terminal 1. Llegando a la estación del tren, debemos ubicar el acceso para comprar nuestros tickets y tomar la línea 13. Desde aquí, la distancia aproximada hacia el centro de Sao Paulo es de 50 minutos. Bueno, hemos comprado nuestro pase para un tramo, porque es lo que necesitamos para llegar a casa. Nos salió 4.40 reales. Aquí, muy cerca, van a encontrar igual los mapas de toda la ruta de transporte por metro. Entonces, ¿qué es lo que les conviene usar cuando se mueven en una ciudad tan grande como es Sao Paulo? Y dependiendo hasta dónde vayas exactamente, deberás hacer las conexiones necesarias con el metro paulista. El viaje es seguro y muchísimo más económico que en taxi. Sao Paulo, a pesar de no ser la capital de Brasil, es el centro financiero del país. Acabamos de salir de la estación de metro. Nos ha ido muy bien. La diferencia de tomar un taxi, básicamente es el tiempo y el costo, ¿no? Toda la red de metro está muy bien conectada. Nosotros ya nos vamos a ir a nuestro Airbnb, que está a solo dos cuadras. Y ahí les cuento. En este viaje te voy a mostrar dos alternativas de hospedaje. Esa es la primera, un Airbnb ubicado en Oscar Freire. Una de las calles de la mejor zona de Sao Paulo. Pero también muy bien conectado, teníamos acceso a transporte público. Bueno, este es nuestro Airbnb. Es pequeño, debo decirlo, pero tiene todo lo necesario. Es compacto. Lo que nos gustó es la vista que tiene. Miren, miren la vista de la ciudad que tiene. Y este es el baño. Está bien. Somos dos personas, así que suficiente, yo creo. Igual vamos a salir bastante. Y les dejo igual la referencia en precios. Hay varias opciones acá en Sao Paulo, felizmente. Te dejo algunos datos que debes de conocer antes de llegar a esta ciudad. Número 1. La moneda local, como en todo Brasil, es el real brasileño. Si bien es cierto, debes de traer algo de efectivo. El uso de tarjetas de crédito es muy conveniente, ya que la tasa que te puede cobrar el banco te va a beneficiar. Igual, cuando cambies aquí, no lo hagas en el aeropuerto. Número 2. Los tomacorrientes. Aquí son tipo N, así que lo que te recomiendo es que traigas un adaptador desde tu país tipo N o tipo C. Número 3. Para el transporte no es necesario que compres una tarjeta, ya que si te vas a quedar poco tiempo no te va a convenir. Puedes comprar tickets de un solo tramo, que actualmente cuestan entre 4.4 reales y te servirán para usar tanto en el transporte de metro como en los buses. Para pagar los tickets puedes usar también efectivo. Número 4. El idioma. Vente preparado con algunas palabras en portugués. Aunque solemos creer que el portugués es muy similar al español, no siempre vas a entender fluidamente todo. Así que te recomiendo que vengas preparado para eso. Ahora sí, con esos datos vamos a conocer esta ciudad. Estamos en la avenida Paulista, considerada la arteria principal aquí en Sao Paulo. Centros financieros, bancos, monumentos, consulados, entre otros. Tienes que recorrerla ya sea a pie o en bicicleta. Vas a encontrar en el medio ciclovías que te ayudarán a recorrer los 2.8 kilómetros que tienen esa avenida. Así que vamos a conocerla juntos. Te recomiendo que para empezar inicies en uno de los extremos. Nosotros nos bajamos, tomamos la línea 3 desde donde estábamos. Y nos bajamos en la estación del Instituto Mereira. Y desde ahí pues comenzamos la ruta. Puntos de interés. Hay centros comerciales, tienes el Museo de Arte de Sao Paulo. Tienes la tienda de McDonald's número 1000, que te recomiendo que entres porque tiene muy buenas fotos. Tienes algunos parques y tienes el mirador CES. Ya que estamos por aquí, vamos a conocer el local de McDonald's número 1000 en Brasil. Para empezar te darás cuenta que este local tiene nombre propio. Y está en portugués. Se llama Mekki. Dentro encuentras esta super hamburguesa colgando del techo. Pero a nivel de comida no esperes encontrar algo especial. Es similar a otros McDonald's en el mundo. Estamos acá en el Museo de Arte de Sao Paulo. Lamentablemente hemos llegado algo tarde. El horario es hasta las 6 de la tarde normalmente. Y el precio de las entradas es en 60 reales. Si ustedes quieren venir, pues vengan un poco más temprano. El último ingreso es a las 5 de la tarde. Y si es que quieren ingresar gratis, sé que los martes no cobran entrada. El museo es fácil de ver porque la construcción es bastante distinta a las demás. Está elevada sobre unas columnas rojas. Pero no nos íbamos a quedar con las ganas. Y al día siguiente logramos ingresar. Con un poco de cola previa. Eso sí, de aproximadamente 30 minutos. Pero al fin se pudo. Este museo, con una arquitectura distinta, elevado a 8 metros del suelo, es uno de los más importantes del país. Aquí les cuento lo que podrán encontrar en el Museo de Arte de Sao Paulo. Según sabemos, cerca de 10.000 piezas de arte provenientes de África, Asia, Europa y América. Resaltando la identidad de los pueblos, incluyendo Brasil. Resaltan también trabajos de Rafael, Van Gogh y Picasso. Te recomiendo dedicarle una a dos horas de tu itinerario. Y ya para cerrar el día nos dijeron que en la misma avenida Paulista encontraríamos este mirador. Está ubicado en el piso 17 y es la vista más alta que podrás tener de la avenida Paulista. Para ingresar, puedes obtener tus entradas de manera gratuita en el mismo ingreso. Y las entradas se liberan cada tres horas empezando a las 10 de la mañana y terminando a las 7 de la noche. Desde que salimos del aeropuerto nos dimos cuenta que el transporte en Sao Paulo estaba en otro nivel. No voy a entrar en polémica, pero podría ser considerado el mejor de Latinoamérica fácilmente, junto con el de Santiago de China. Estamos en la estación de metro aquí en Sao Paulo y vamos a usar el transporte público que es muy usual aquí, es el metro. Tiene una línea muy completa de metro y también, sistema integrado, puedes usar también los buses que también son muy modernos. Pero para ponernos en contexto, con 13 líneas, 187 estaciones y 377 kilómetros, Sao Paulo se puede jactar en la actualidad, 2024, de tener la red de metro más larga de Latinoamérica. Y aproximadamente 4.7 millones de personas lo usan por día. La forma como pagamos aquí es a través de tickets, que son estos de acá. Estos te sirven para un tramo, un viaje. Para mí como extranjera fue mucho más fácil comprar tickets de manera individual, ya que lo podía pagar usando efectivo. Moderno, seguro y limpio. Es así como lo sentí el metro de Sao Paulo. También podrás usar los buses de la misma manera que el metro, de manera integrada y se movilizan por carriles exclusivos, haciendo que el tráfico sea mucho más fluido. Estos son los paraderos aquí en Sao Paulo. Vamos a tomar un bus. Nos han dicho que se puede pagar en efectivo porque no tenemos tarjeta tampoco y no tenemos un ticket, así que vamos a intentar hacerlo. Y fue cierto. Pudimos pagar en efectivo porque hay cobradores que están ubicados en el mismo bus para estos casos. Aunque no los usé en hora punta, creo que hay menos gente usando buses que trenes. Estamos conociendo el primer lugar aquí en el centro histórico. Esta es la Catedral de Sao Paulo. Una de las cinco iglesias góticas más grandes del mundo y la más grande de Brasil. Vamos a conocerla. Puedes conocerla por dentro hasta las seis de la tarde y también asistir a alguna de las misas. También puedes entrar al museo. Eso sí, la última visita es hasta las dos de la tarde, los días de semana. Ahora vamos a recorrer de acá caminando otros puntos de interés del centro histórico. Para contarles también, van a encontrar muchos policías por acá porque alrededor hay gente sin hogar y por ahí parece peligrosa la zona. Entonces con mucho cuidado para poder llegar aquí exactamente hay una línea de metro que los deja prácticamente en la puerta. Y es cierto, desde que llegamos a Sao Paulo muchas personas nos dicen que cuidemos nuestros celulares, cámaras y objetos personales. Es decir, que andemos con precaución. Y si bien no hemos tenido ningún inconveniente, hay zonas que no pintan seguras y que pueden darte miedo. Así que las vamos a evitar. Hay otras zonas que para nosotros se ven confiables, pero al ver policías debemos de suponer que no son tanto así. Y si seguimos caminando con dirección hacia el centro de la ciudad, encontraremos el edificio del Centro Cultural del Banco de Brasil. Donde, dependiendo de la fecha en que lo visites, podrás encontrar diferentes exhibiciones. Más adelante, a una sola cuadra, encontrarás el edificio Panespa o el Farrer Satander. Con 35 pisos, es uno de los rascacielos más emblemáticos de Sao Paulo. Así que vale la pena conocerlo por dentro. Se inspiró en la arquitectura Art Deco del Empire State de Nueva York. Para conocerlo, puedes comprar tus tickets por la web o en el mismo ingreso. El precio es de 40 reales. Esta entrada te permite acceder al mirador, donde tienes una vista panorámica de la ciudad 360. Y también te dará acceso al museo, que fue lo que más me gustó. Donde te narran la historia del edificio y la importancia del Banco de Sao Paulo en la economía de Brasil de aquellos años. Hoy, es propiedad del Grupo Santander, quienes remodelaron el edificio para convertirlo en un centro cultural. Camino hacia nuestro siguiente destino, pasamos por la calle 25 de Marzo. Que es una calle llena de comercio, muchas tiendas. Si pueden, échenle un vistazo. Dicen que si quieres conocer mejor de una ciudad, debes de venir a su mercado principal. Ubicado en pleno centro, tiene más de 90 años de antigüedad. Y funciona hasta hoy como mercado de abastecimiento de alimentos. Además, encontramos varios restaurantes. Aquí te recomiendo probar el sándwich de mortadela, que lo hace muy bueno. Amigos, hemos llegado al parque de Ibirapuera, aquí en Sao Paulo. Es el parque más grande aquí en la ciudad. Se considera el pulmón también de esta ciudad llena de edificios. Es bastante grande, fue construido en 1920. Y la idea de la creación de este parque, pues, era tener un parque similar al Central Park. Así de grande, que sea un lugar de esparcimiento para los brasileños. Se sorprendió la cantidad de gente, sobre todo niños, ¿no? Que imagino que están también de vacaciones. Así que hay mucho movimiento, muchos niños con bicicleta. Van a ver a gente haciendo deporte, patines. Pueden alquilar también bicicletas y unas especies de carritos que van para dos personas. Acá encuentran el Museo de Arte Moderno también. Acaban de encontrar igual monumentos importantes. Está el pabellón japonés. Está el obelisco de Sao Paulo. El Palacio de las Industrias y el Palacio de las Naciones, entre otras cosas. Y bueno, sirve para relajarse también de todo el bullicio que puede existir en una ciudad tan grande como Sao Paulo. Así que vamos a recorrerla un poquito. Este parque posee un área de 158 hectáreas y tres lagos artificiales. Para recorrerlo a tu ritmo, puedes alquilar bicicletas individuales y las familiares. En este caso somos dos, así que vamos a ir por la segunda opción. ¿Cuál ha sido la dificultad de haber alquilado esta bici? Nos hemos demorado casi 50 minutos en hacer una cola para poder pagar los tickets. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer más rápido? Y nos dimos cuenta que había una aplicación la cual podían descargar, registrarse y directamente iban. Entonces yo les recomiendo que hagan eso, que verifiquen si pueden descargarla sin problemas, si pueden registrarse. Ahí hay personas que les pueden ayudar también. La cola era muy larga, pero al final ya, por fin, pudimos alquilar esta bici que como verán es una familiar. Cuestan la mitad, esta cuesta 35 reales y las bicis individuales 15 reales. Hay algunas restricciones, pagas penalidad si pierdes la bicicleta, si es que malogras algo de la bicicleta. Para poder probar otra zona de Sao Paulo, nos mudamos a un hotel ubicado más cerca de la Avenida Paulista. Ok, entonces esta es nuestra habitación con cama queen. ¿Han visto la calle? Miren por acá, todo el verde de Sao Paulo. Tiene un área de trabajo, tiene su closet, su minibar y el baño, por supuesto. Bueno, nosotros acabamos de llegar, entonces acá les voy a dejar el precio de la habitación. Está muy bien ubicado, a pocas cuadras de la Avenida Paulista que es de las principales. Bueno, es una opción, si es que no quieren estar en un Airbnb, pueden estar también en un hotel acá. Hay muchas opciones también acá en Sao Paulo, por eso es una ciudad tan grande. Buenos días amigos, estamos en el distrito Libertad o Liberdade. Uno de los distritos más populares aquí en Sao Paulo. Probablemente, y si no lo sabes, Brasil es uno de los países que ha recibido mayor inmigración de japoneses en el mundo. Y Sao Paulo es la ciudad donde vas a encontrar más inmigrantes japoneses. Así que vinimos a conocer este barrio y ver qué es lo que esconden. Nos dicen que vamos a encontrar buena gastronomía, algunos museos y nos vamos a tomar muy buenas fotos también. Aquí van a encontrar una tienda de piedras clásicas aquí en Brasil. Entonces, para poder conocer mejor la historia de los migrantes japoneses, te recomiendo que aquí visites el Museo de Migración Japonesa. Donde aprenderás un poco más la historia de la llegada de los primeros japoneses a Brasil, así como la importancia y el aporte que tuvieron a este país. Los primeros japoneses llegaron por la necesidad de mano de obra en el sector agrícola, especialmente en las plantaciones de café. Sí, se mantuvieron por años aislados en colonias, pero luego, poco a poco, esta cultura milenaria supo adaptarse a esta región y muchos se quedaron para siempre. Es así que hasta hoy Brasil es el país con mayor migración japonesa en el mundo. Además de la comida callejera que puedas probar aquí, te recomiendo que visites alguno de los restaurantes japoneses que existen en la ciudad de Sao Pablo. En la mayoría de casos son muy buenos, yo pude probar uno y me gustó, así que te lo recomiendo de todas maneras. Ya más cerca a Villa Magdalena encontramos un callejón donde van a poder apreciar obras de arte callejeras como tal, el Art District de Sao Pablo. En este lugar van a poder apreciar diferentes obras de arte, por así decirlo. ¿Y por qué si yo no beco Batman? Porque de las primeras pinturas que van a poder ver y que se crearon en este lugar en los años 80, pues fue la de este cómic. Entonces van a ver diferentes lugares igual donde estén las clásicas figuras de Batman y como tal el personaje. Igual recorran, es muy chiquitito, son como dos manzanas y el callejón principal donde van a poder ver no solamente las obras de arte, sino también diferentes artistas que ofrecen sus trabajos y que ofrecen algunas cosas para vender. Es un buen lugar también para quedarse en el atardecer y tomar un traguito. Lo veo tranquilo, la verdad, está bastante seguro, cerrado, por eso está muy bien como para un plan de fin de tarde. Ya para ir cerrando nuestro último día en Sao Pablo, vamos a conocer de cerca uno de los íconos de esta ciudad. Vimos que la mejor manera de conocerlo es desde un mirador cerca a este puente, así que reservamos una mesa en el restaurante Terraza Rooftop. Aprovechamos de seguir probando la comida japonesa en Sao Pablo, estuvo muy bueno, pero la vista fue lo mejor. Días de la semana no tendrás problema en reservar, solo a partir de las 8 de la noche sí se comenzó a llenar. Te dejo la referencia en precios de cuánto nos salió una cena para dos personas con bebidas. Ya les habíamos dicho que aquí en Sao Pablo se come buena comida japonesa, así que aprovechen. Está bueno. Está bueno, está bueno. Creo que con un poquito más de salsa vamos a pedirle. Potente. Han sido unos excelentes días en Sao Pablo. La verdad que sí se merece lo de la ciudad más grande de América, entre las más grandes del mundo. Así que te va a sorprender lo que vas a ver. Sé que en este video te hemos tratado de mostrar lo máximo que puedas hacer en 3 o 4 días a lo mucho en esta ciudad. Como siempre recordarte que no olvides de dejar un like si te gustó el video y de suscribirte al canal, seguirme en redes sociales porque seguimos subiendo más información. Esto ha sido Sao Pablo, desde aquí yo me despido hasta el siguiente video.